¿Cómo están? Bueno, bueno, acá andamos nosotros, acabamos de ir, vente Lizeth, acabamos de ir al centro de salud y vas a ver muchas cosas que nos encontramos, bienvenidos aquí al canal de Karen Estal, no, Karen Mundial Ahora, sí, yeah, ay, qué. Toma Paz. ¡Ay, gracias! Mira, ¿cómo te llamas? Diles, ¿cómo te llamas? Miguel Villaraz Torres. ¡Wow! Eres bien feliz, me da gusto, recuerden, sean como él, como Miguel, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Hay que ser feliz, porque a eso venimos, para ser felices, ¿verdad que sí? Sí. Diles, ¡añón! Entonces, vámonos pues, dile, vámonos, vámonos al video, así, quítapale aquí, así, así, vámonos. Three, two, one. Es un niño muy inteligente que pregunta todo. Está ahí, ahí anda. No puede ver, pero es un amor de niño. Eso es lo que nos encontramos mientras esperamos una consulta. Escucha. Aquí andamos aquí, observando lo que la gente hace mientras la hay consulta acá. Aquí está toda la gente, y platicando con la gente, lo que acaban de ver. Que saluda allá. ¡Saludos! ¡Muy guapú! Cada, cada, cada loco con su tema. ¡Cállate, cada, cada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! De ella. ¡Muy bien! Tu nueva, ¿sí funciona? Sí, qué bien. Y acá están hablando de otro tema. De embarazos. Bueno, pues así cada quien con su tema, ¿ven? Aquí en el centro de salud. ¿Puedo preguntar algo? ¿Cómo te llamas? A ti te pregunto, ¿cómo te llamas? Alejandra, cuando lo pegaste a la hora, ¿y tú cómo te llamas? Yo me llamo Karen. Oye, mucho gusto. ¿Cómo se llama tu hija? Mi hija se llama, no viene conmigo, pero también se llama Karen. Oye, ¿sabes que tú puedes ser comunicólogo y salir en la radio, en la televisión, porque tienes tanto ingenio? ¿No has pensado eso? Sí. ¿Te gustaría? Sí. ¿Y en tu tele cuántos botones tienes? Ah, bueno, pues mis botones ya no hay porque ya como todo lo hago con control remoto, pues ya no necesitas los botones. ¿Verdad que sí? ¿Traes platos? Sí. ¿Y tu mamá te llamas? Yo Karen. Karen, ¿tu lavadora con tus botones tienes? Es una lavadora digital y tiene, no los he contado. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas en el dedo? Creo que son como cinco botones. ¿Dentro lo compraste? Ah, esa fue por medio de, ¿qué será? Soriana. Ahí andábamos. ¿En cuál, Soriana? Uy, no sé, me lo trajeron, pero oye, ¿sabes qué? ¿Cuántos años tienes tú? 10. ¿Y cuántos años? Yo tengo muchos. ¿Cuántos? Muchos. A ver, por favor. 15. 15. ¿Y tú cómo te llamas? Karen, ¿de dónde te vas? ¿Vándo? ¿Dónde te vas? Pues ahorita de aquí voy a mi casa. ¿De aquí? Sí. ¿A qué mañana qué lavas? No, pues hoy no lavo, pero sí lavo el lunes. ¿Cómo ves? ¿Está bien? El lunes sí quemas. ¿A qué hora? Vamos a lavar, pues yo creo que en la mañana. ¿Cómo ves? ¿A las 10 y quemas? Pues es más o menos esa hora. A las 10 y quemas. Y ya termino de lavar y ya me voy a trabajar. ¿Cómo ves? ¿Verdad que así? ¿A mí me vas a trabajar? Pues me voy a la radio. ¿A la radio de cuál? Radio María. ¿Radio María qué? ¿Mandé? ¿Radio María qué es? Es un programa infantil que tengo todos los jueces a las 4 en el 920 DM. ¿A qué se oye? ¿Se oye un programa? ¿Ah, eso? Como una bomba yo creo de agua. Una bomba de agua. Creo que de agua, no sé. Y no me preguntes de agua, porque ya te vi que preguntaste hasta de qué es, pero no sé explicarte. ¿Dónde están en el baño de los niños? No sé, ha de estar afuera, ¿no crees? ¿Afuera igual? Ya me voy porque ya nos consultan. ¿Dónde te vas? A la consulta. ¡Año, diles adiós! ¡Año! ¿Cómo están? Que ya ahora sí pues estamos muy contentos. La verdad estuvo genial. Ahorita estamos comprando acá en las farmacias Guadalajara. Todo súper farmacia. Vente para acá, aquí nos vemos mejor. Y pues ahorita estamos pidiendo un Uber para allá irnos. ¿Verdad que sí? Sí. Así que pues nos despedimos. Este video fue fordito, pero fue muy nutritivo de la gente que nos encontramos cuando fuimos a la cita del doctor. Bueno, pues mi hermana Lizeth y yo Karen se despiden. Recuerda venimos a ser felices. Suscríbete. Dedito arriba. Apreta campanita. Comparte. Tiene un comentario. Es muy motivante para mí. Y dile a la gente que se suscriba. Nos vemos hasta pronto. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!